...haciendo de las suyas en la Feria de Malvin. A ver, cuéntenos. Se pone a bailar, se llena la feria si Montelongo empieza a cantar. Se agita la gente, se pone a bailar. Se llena la feria si Montelongo viene a cantar. Se agita la gente, ahí vamos. Estamos en la feria aquí en Malvin, en el barrio de Malvin. Tenemos una preciosura acá que recién cantamos Manuelita, ¿verdad? ¿Te gustó Manuelita? ¿Sí? Sí, le encantó, le encantó Manuelita. Ahora voy a entrar a un puesto a ver qué está sucediendo acá. En este puesto hay gente que canta. Dicen que sí. Sí, 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 sí. Oh, ¿por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? ¿Les gusta? ¿Por dónde se subirá? Me sacaron del... Pensé que era por ahí, ¿eh? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Ah, pero está ahí. Dicen que les gusta Cacho Castaña. No, está, pero no, no, no. Tengo que irme hasta Missani Raffo para dar la vuelta. Me trancaron todo, que no subas te gordo, dice. Que no subas te gordo. Se escapan las semillas ahí, le pusieron la reja. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien? Bien. ¿Mucho tiempo acá en la feria? ¿Siempre? Siempre acá. ¿Siempre? ¿Es cierto que hay gente que canta bien acá? Sí, obvio. Vamos a cantarle una Cacho Castaña. ¿Te parece? Partí. Café, la humedad, pillar y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches, que me han hecho de la muerte. ¡Ahí va! Café, la humedad, pillar y reunión. Gracias, vecina. Gracias por tu voz, gracias por la simpatía. ¿Cómo anda, maestro? Mucho gusto. ¿Cómo anda, Montelongo, por aquí? Usted sabe que hay una cosa de la feria que me encanta. ¿Sabe qué es? Y usted lo tiene. Cuando el vendedor pregona los productos. ¿Usted me puede hacer una demostración para todos nosotros? De cuando el pregón que usted estaba haciendo. Vamos arriba. Buen tomate, señores, elijan. Buenas frutillas, agarren. Qué bananitas, qué manzanas, señores, agarren. ¡Ja, ja, qué gran! Esa voz que tenés vos, es voz de murguista, ¿sabías vos? Es la voz de la cuerda de Primo de Murga. ¿Una más para mí? Finado mi viejo, toda la vida murguista. ¿Ah, sí? Los patos cabreros, milongas nacionales, los saltimbanquis. ¡Belito! Cantando con alegría, dejamos este tablado. Vamos, se van los patos. Ven, se van, se van los patos. Ahí va, los asaltantes se van. Bien ahí. Se va la gran muñeca. Gracias, maestro. La milonga nacional. Se va la falta. Bueno, maestro, ¿cómo andás? ¿Qué cantamos hoy? A ver, Amor Profundo vamos a cantar con él. Ya le vi la pista. Amor Profundo. Amor Profundo, en lo que siento hay cantar. Poco hay en el mundo que me haga celebrar. En mi alegría, en donde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. ¡Muy bien! Yo estoy por una pena loca, de la que no me juro. Y así pasan los años y se ahoga. ¡Ahí va, muy bien! No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. ¡Muy excelente! Muchas gracias, amigo. Que tengan una buena jornada, buena venta para ustedes. Gracias, maestro. Seguimos recorriendo. ¿Podemos decirle a la gente que esté por acá, por el barrio, que se arrime? La vamos a pasar bárbaro acá. Sí, ¿qué compro, vecina? ¿Qué nos toca hoy? ¿Qué cocinamos? ¿Espinacas? Pascualina. ¿Todo sanito hoy? Todo sanito. Bien, que rica la pascua. Que te quede rica. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo la feria de Pilcomayo. ¿Cómo era la calle de acá, Pilcomayo y cuál? Pilcomayo y Gallinal. Pilcomayo y Gallinal. Y Gallinal. Gallinal y ahí en Mississippi, en la esquina. Mississippi, Mississippi. ¿Siempre venís a esta feria? Ah, sí. Mirá quién. Mirá quién era. Brad Pitt, Brad Pitt. Sí, 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 Monteló. Pero mirá, entonces la calle también. Bueno. Estamos todos. ¿Y la bebita que nació? Divina. Divina. Ah, bueno, me alegro venir. Bueno, buen día, vecina. Que pases bien. Chau. Hasta luego. Seguimos recorriendo la feria. Otro, niña preciosa que tenemos acá. Que también le vamos a cantar con el tío Martín. Mirá. Vamos a cantar algo, Martín Pará de niña. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Que salta, salta por todo el jardín. Martín, la cara, la cara. No le gustó nada. Por el chico. Ay, no, no. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. La cara. Y él salta, salta. Pepe, para. Y él salta, salta. Te vas a marear. Te vas a marear. Chao, preciosa. Chao. 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 Qué belleza, por favor. Qué linda las niñas. Qué belleza esas niñas. ¿Cómo andas, vecino? ¿Todo bien? Hola, buen día, vecina. ¿Cómo andas? Buen día, vecino. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo lindo? ¿Está rico ese mate o ya está lavado? Ah, está. Funciona. ¿Desde qué hora? Y está desde las nueve y media. Ah, bueno, lo mantenés bien. Sí, claro. ¿Cuál es el secreto? Figureti. Sevarlo bien. Sevarlo bien. Y la señora le grita atrás. ¿Qué le grita, señora? Figureti. 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 Se dice figureti. Sevarlo bien. Está bien. Sevarlo bien. Despacito contra la bombilla. Exactamente. Bien ahí. Vecino, es un mate. Vecino, es un mate. Vecino, muchas gracias. Ah, ¿le me guiaste un mate al vecino? Vecino. Ah, pero mirá quién está acá. No, yo no te puedo creer. No. Son ustedes. Pero qué casualidad. ¿Qué es un parate? Angie Oña. Me agarraron con los rabanitos. Pero ustedes los actores también compran en la feria. También compran. Yo no puedo creer. ¿Te puedo tocar? Sí. Ay, sí. Es humana, es humana. Es una ser humana. Sos real. Freddy. No, yo no soy real. Te conozco del carnaval. Te veía de chiquitos los curtidores. Yo a vos. Pero los curtidores ya fueron de grande. Es que yo me hice murguita gracias a que te vi a vos en ese escenario, Freddy. La vez que me caí. Vamos a hacer todo lo contrario. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien, de bien. Haciendo los mandados. Son habitués de la feria. Esta es verdad. Haciendo los miércoles en este puesto de verdura orgánica. Sí, siempre. Por lo general, en realidad, vamos a decir la verdad, a esta hora casi siempre Freddy está reunido con Huguito Arturo, planificando cosas raras que tiene por ahí. Y yo vengo con cuatro bolsas a la feria solita. Me elijo todo acá y voy para mi casa. Es un poco de machismo eso, me parece. Sí. Me tiene la vara. No, me tira. Después cocina toda la semana él, hace todo eso. Lo único que hago es venir a la feria. Él cuelga la ropa. Bien, bien, Freddy. Bien, Freddy. Él lleva a la nena al liceo. Yo soy un desastre. Morre. Y más, quedan más ricas las cosas cuando la fruta y la verdura es orgánica como esta que estamos viendo. Sí, por supuesto. Esto que son chaucha, ¿cómo se llama esto? Mirá, Abas. Abas. Este hombre es un capo, lo tengo que decir. Lo que he aprendido viniendo a este puesto no tiene nombre. Acerca de los ciclos de cada una de las cosas. Abas solo se canta mamá mía y... Tomate orgánico. Vente, se ve diferente la... No tiene pesticida. No tiene pesticida, no tiene conservantes, todas esas cosas. Vamos a andar bien. Es la morga. Qué grande. Un saludo para Anita y para Mabel, dice. Para Anita y para Mabel. ¿Con quién estás hablando ahora? Con ellas. Con Anita. Con Anita. Con Anita. Con Anita. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Besos para Martina y Yolini también. Gracias, Anita. Gracias. Vamos arriba. Le mandamos un beso grande, Anita. Acá estamos con tu marido, ¿ves? ¿Sí? ¿Tu marido? No contesta, ¿no? Dicen. Sí, decirle. Bueno, ya nos vamos a ver. ¿Cuántos años de casado? ¿Cuántos años de casado con Anita? 62. ¡Opa! ¿Y te reís todavía? ¿Qué estás, medicado o algo? Sí, no. Me río para no llorar. ¿Cómo te llamás, amigo? En la popularidad me dicen Cholo. ¿El Cholo? El Cholo. Vamos arriba. El Cholito. El Cholito. Vamos arriba. No, no, no. ¿Sos simpático o no? Grande, Cholo. Sí, soy simpático. Eso es importante. Seguro. Es seguro. No andar con cara amarga todo el día. Si no andas riéndose, ¿o no? Este, este. ¿El básquetbol te cuesta o no? No, no conozco nada de básquetbol. ¿A nada? No, no. Soy futbolero cerrado. Sí. Bueno, estamos acá con dos grandes actores, Cholo, que están haciendo una obra, están presentando una obra. No, la van a volver. Ya fue estrenada y ahora vuelve la obra. Se llama... Ser Humana. Ser Humana. Ser Humana se llama, Ser Humana se llama la obra. Sí. Y ella es la actriz principal, va, la única actriz. El director. Y el director, que es Freddy, que a su vez es el esposo de ella. Sí, fue tremendo. Ahí se da cuenta el machismo que hay, porque el marido la dirige. Fue tremendo. Andá, hace esto, hacelo otro, hacelo otro. Es todo, agarrá la tiza, me decía. Che, ¿y cuándo va la obra? Es un gran director, tiene mucha sensibilidad. Va los jueves y viernes en Tractatus Teatro, las entradas están a la venta en Habitat. Es una obra que realmente llega muy profundo, porque trata sobre un personaje histórico que fue Sabina Spirling, pionera del psicoanálisis, mujer de una resiliencia divina que pasó de ser enferma psiquiátrica a psicoanalista y a, bueno, a desarrollar un montón de teorías psiquiátricas y psicológicas que nutrieron a Jung, a Freud y a un montón de monstruos de la época, pero durante mucho tiempo estuvo olvidada, no se hablaba de ella prácticamente, porque además parece que fue una de las primeras amantes de Jung, también. Ah, sí, fue un personaje que te llevó un montón de tiempo componer, ¿no?, y trabajar. Sí, estuvimos, bueno, estuve, así, bueno, la investigación me llevó dos años y el proceso después de ensayos y cuestiones fueron casi tres años. Uf. Sí, sí, fue un gran trabajo. Lleva tiempo. Y la dirección, Freddy, ¿cómo es compartir el hogar y dirigir a la actriz? Bueno, en algún momento llegamos a la conclusión, porque habíamos hecho otros trabajos juntos, que no podíamos trabajar juntos, porque llevábamos el trabajo a casa permanentemente, era todo el día estar, sin embargo, tomamos la decisión de volver a trabajar juntos y con la experiencia ya previa, y estuvo buenísimo porque en realidad podíamos disponer de momentos en casa y tratamos de que no fueran todos los momentos. Porque además, seguramente, te puede pasar que le estás dirigiendo, por ejemplo, en tu casa, o están dirigiendo y se les mezclan temas cotidianos también, ¿o no? Sí, exactamente, exactamente. Creo que algunos, aparece en la obra algún tema cotidiano, tratamos de que no apareciera, pero capaz que se nos coló. No. Así que la obra... Y lo que sí se te mete en la parte cotidiana es el tema de la dirección, ¿no? O sea, porque me acostumbré a dirigirla en la obra y ahora la dirijo para que elija los rabanitos, para que elija los... Cuando llegamos a casa, hacemos una pequeña reunión y yo le digo, mirá, cuando pediste los tomates no estuviste muy bien. La devolución del director. Y le hago una devolución de la feria. Realmente es un rompecocos, insoportable. Mirá, tiraste los rabanitos. Ay, sí, ¿y hoy qué vas a cocinar? Que te veo con los rabanitos y todo eso. ¿Qué vas a cocinar hoy? No tengo idea, no tengo idea. A comprar por comprar. No, pero hago mucho, últimamente hago mucha ensalada, le estoy metiendo la ensalada de lo lindo. Freddy no está muy contento porque es más de los cocidos. Pero no tengo idea, capaz que unas milanesas a la napolitana, pero empanadas con avena, que me gustan. ¿Te gustaría eso? Sí, a mí me gusta. Voy a hacerla común, común, en vez de hacerla común. Ahora me dicen empanada de berenjena, ¿cómo es? Milanesa de berenjena. No, pero escúchenme. Estoy como, sí, estoy últimamente no utilizando ni harina ni azúcar, ni... Bien. Sí, y lo estoy logrando. Freddy está contentísimo. Es decir, que me queda más harina y más azúcar para mí, ¿verdad? Pero la alimentación tiene mucho que ver también con la actuación, ¿no? Porque el actor utiliza el cuerpo. Y el cuerpo está en una sintonía, a ver. Diciendo que hay una receta de pizza con coliflor. ¿Pizza con coliflor? No me intimides. Que en vez de harina tienen coliflor. Eso lo quiero probar, por ejemplo. Yo veo que te morís de ganas, Montelongo. Ah, y pizza de coliflor. Mi preferida. Mmm, milanesa de soja. Vamos a repetir de vuelta, las funciones van a ir en Tractatus. Los jueves y viernes de octubre, y también el primero de noviembre, que es la última fecha. Las entradas están a la venta en Habitat. Y ojalá puedan ir, porque es un trabajo que realmente llega lindo. Es tremendo. No he podido ir, pero los comentarios que he escuchado son tremendos. Y de actuación impresionante. La dirección también, también. Por culpa de él. Todo es la culpa de él. Todo es la culpa de él. Bueno, nos vamos cantando, Montelongo. ¿Te parece? Nos vamos cantando. Se animan a la... Te prendés, Freddy. No cantamos nunca con Freddy. A ver. Freddy, ¿en qué... Pará, pará. ¿En qué murga salís? Decinos por lo menos eso. Ya sé que la nota es por la obra, pero... Sí, vamos a estar con... Nos obligan a salir, que damos la prueba de misión el 6 de noviembre. Ya están las fechas. Con un cuadrazo. Sí, tenemos a Diego Bello, a Ricardo Villalba, a Edén. Dios mío. Vamos arriba. Cuando termine la fiesta y se marchen los gitanos, golpeemos fuerte las manos con un saludo cordial. Y prometemos que nunca habrá penas ni dolores donde estén los curtidores, cantándole al carnaval. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Pueblo Oriental, hay que reír, hay que gozar. Y mientras reine la algaradía, habrá alegría y buen humor. ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Un bravo! ¡Qué divino! Se quedó él, me encantó. ¡Monumento al cholo! Yo le digo algo, hay que contratar al cholo para todos los móviles de la fe. Pero igual no me dan las cuentas, porque este hombre, ¿cuántos años tiene? ¿62 años de casado? ¿Qué puede llegar a la sociedad? Sí, capaz que se casaba. ¡Gracias!